hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te traigo un pastelito de marinela y es el gancito black 50 gramos dice que es nuevo y ya sabes este están por todas partes ya no es una novedad como tal porque ya ya están por todas partes no dice que sea adición limitada así es que seguramente todavía lo vas a encontrar en donde quiera supermercados tiendas de conveniencia tienditas de la esquina donde quiera que lo vas a encontrar vamos a ver qué tal el sabor dice que trae cocoa pulpa de zarzamora pulpa de tejocote wow estamos abriéndolo mientras leo alguno de los productos que trae es el gancito black me imagino yo que tiene un sabor más fuerte a chocolate por eso dice que es black casi siempre lo que ponen black es eso y huele muchísimo muchísimo a chocolate vamos a partir el o a menos de que el pan el pan es chocolate esa es la diferencia porque el gancito es de vainilla no vamos a ver nada más chocolate 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 aquí en la mermelada trae la zarzamora y el tejocote supuestamente vamos a probarlo está un poquito este desparramado pero bueno chocolate presente aquí está el pan jugo de zanahoria negra da un sabor marcadísimo al cacao al chocolate pero no me dice que trae cocoa yo diría le está rico muy rico si eres amante de chocolate te lo súper recomiendo cuéntame tú ya probaste el gancito black más vídeos en la cajita de descripción de productos marinela por supuesto las novedades las vas a encontrar aquí en tu canal real review muchas gracias por ver por compartir por darle like y por suscribirte nos vemos en el siguiente vídeo chao chao